Martes a la noche es muy frío Ella enciende la música y empieza a imaginar Esperando el fin de semana Para salir a bailar, a discotear Y es el momento donde todos empiezan a mirar Ella se saca su rapado negro y voy a enloquecer Entra a la pista muy lista Para robarse las miradas Quiero verte bailar Come on girl, come on girl, come on girl Tú ves que me estoy derriendo por cómo te mueves Come on girl, come on girl, come on girl Tú ves que me estoy derriendo por vos Tiene una silueta escultural Tiene una silueta escultural Como nena se lo que quiere más Cuando mueve sus piernas Solo pienso que matarla Las mujeres que no la miran Solo la miran y quieren estar en su lugar Come on girl, come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por cómo te mueves Come on girl, come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por vos Puede ser la historia más hermosa si dejas volar La imaginación No sabes las cosas que te haría, nena Si me dejara centrar en ti Come on girl, come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por cómo te mueves Come on girl, come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por vos Come on girl, come on girl, come on girl Come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por vos Come on girl, come on girl, come on girl No ves que me estoy derriendo por cómo te mueves No ves que me estoy derriendo por vos